Desde que se conoció la sentencia de la juez Carla Macías Lovera, que señalaba la existencia de delitos, la posible existencia de delitos en el albergue Ciudad de los Niños de Salamanca, de lo cual se responsabilizaba a varios de sus directivos, pero sobre todo al padre Pedro Gutiérrez Farías, responsable máximo. La ley contempla que quien dirige un albergue de esta naturaleza es responsable de todo lo que ocurre en su interior. Desde ese momento se percibió una gran resistencia del gobierno del estado de Guanajuato, concretamente del gobernador Miguel Márquez, a llevar a cabo algunas de las medidas precautorias que señalaba la sentencia de amparo. Desde el principio el gobernador Márquez dijo que no causaba estado, que era una sentencia que iba a ser recurrida en otras instancias. Nunca prendió alarmas por el hecho de que se estuviera hablando de violaciones a derechos de niñas, niñas y adolescentes. Les parecía que lo que importaba era proteger al sacerdote, no a estos pequeños. Bueno, pues hoy vemos cómo el Ministerio Público de Guanajuato, a duras penas, con trabajos, estableció cinco causas penales, abrió cinco carpetas de investigación. Se habla de siete, pero ahorita vamos a aclarar el tema. De estas carpetas, cinco o siete, solamente hay un presunto responsable que ha tenido una sentencia, una imputada. Es la religiosa Xochitl Chávez Sánchez, con quien inició todo esto al haber sido la responsable de quemar las manos de una niña, niña que fue retirada por el DIF. Lo hizo como un castigo, una pequeña, bueno, tampoco me recuerdo la edad, pero aquí está Kenia Velázquez para enriquecer esta información, comentarla ampliamente con ustedes. Kenia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, era una niña de cuatro años cuando pasó. Iba a ser yo de cinco años, sí. Sí, cuando pasó eso. Este caso origina que el DIF intervenga por primera vez, que el sacerdote considere injusto que le retire la custodia de esta niña y que presente un amparo. Bendita la hora, ahora sí, en la que el sacerdote decidió efectuar esta medida legal porque permitió la aparición de un personaje de mucha importancia en este caso, que es la juez Carla Macías, para llevar a cabo esta investigación. Es una investigación externa, imparcial, no protegida, como muy probablemente las hacían otras instancias, el DIF estatal, por ejemplo, que solo hasta que llegó este caso extremoso intervino, gracias a lo cual conocimos lo que estaba pasando ahí, Kenia. Así es. Sí, el caso este de esta chiquita surge, hay que recordar que fue una denuncia anónima la que se puso, en la que se hablaba de que había violencia física, sexual, psicológica al interior del albergue, y que además había desvío de recursos. Por algo que no nos queda claro todavía y que, bueno, creo que las personas claves en esta historia son esa persona que no sabemos quién es, que decidió ir a revisar lo que estaba pasando en el albergue, porque sabemos que había denuncias que nunca prosperaban, nunca iban a revisarlos ni nada. Y a raíz de esto, van al albergue y en las revisiones que hacen, se topan con esta niña que le quemaron las manos, ¿no? Entonces deciden llevársela porque, bueno, la vieron en un mal, no solo con el tema de las manos, sino que desnutrida, descuidada, por eso se la llevan y es que se ampara el cura. Entonces, bueno, es increíble que con esta investigación tan exhaustiva que hizo la juez Carla Macías, pues no pase, que señala 19 puntos de manera muy clara, de lo que se debe de hacer en su sentencia, lo que ella solicita a distintas autoridades que hagan, pues no ha pasado más que una sola cosa, ¿no? Que fue que el DIUF interviniera en el albergue y se llevara a los niños. Pero hasta ahí queda eso. No ha habido investigaciones serias, profundas. El manejo de las finanzas del sacerdote, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, eso después en un reportaje que realizamos en conjunto con Conectas, pues revelamos este asunto, ¿no? De que había recibido más de cerca de 50 millones de pesos el cura en los últimos 10 años, menos de 10 años, y que tenía propiedades. Bueno, él no trabaja, no recibe recursos, era como inexplicable que tuviera tantas propiedades, una serie de cosas. Bueno, y con este recurso el albergue no estuviera en las mejores condiciones en términos de personal, de alimentación, de cuidados. Además. O sea, una religiosa de edad, impaciente, quizás ya no con ánimo ni con aptitud para cuidar a los niños, fue la que cometió este delito, ¿no? Este abuso con una pequeña. Uno podría decir, ¿de quién es responsabilidad que una mujer así, sin tener las capacidades ni las aptitudes, esté cuidando a los niños? Es el sacerdote. Claro. Él dirigía el albergue, él ganaba prestigio social y prestigio político con este albergue, porque lo usó muchísimo. Hay muchos defensores, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, yo debatí hace rato con el abogado Carlos Fuentes en Facebook. Entiendo, la labor altruista, la forma en la que él la manejó y la vendía, pues hacía que mucha gente lo considerara un hombre debil, un hombre que estaba haciendo un trabajo que el Estado no realiza, que el Estado delega, elude por muchas causas y razones en estos institutos de beneficio social, pero que ya ha pasado en varias ocasiones. Una es la primera, que se observa como son personas que empezaron esto quizás con buena voluntad, uno no puede decir que desde un principio tuvieran una mala intención, pero que en el camino se han ido desviando a otras cuestiones. Así es. El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías ejerció poder, favoreció políticos, beneficiaba a algunos, obtenía beneficios de otros, creó una red de poder que hasta el día de hoy se manifiesta en la protección. Así es. Y bueno, hablabas hace rato de las causas penales que hay cinco. Bueno, hay que recordar que en un principio el vocero Enrique Avilés, cuando se dio a conocer este asunto, decía que se habían integrado siete carpetas. ¿Por qué hay solo cinco causas penales? No lo sabemos. Eso era mi confusión, porque siete a cinco, sí. No sabemos por qué. Porque todavía el Boletín de Redima habla de siete. En realidad el Poder Judicial ha reportado cinco carpetas. Solamente. Y yo creo que, a ver, de toda esta historia, yo que he tenido la oportunidad de hablar con víctimas, con vecinos, con ex empleados, con mucha gente alrededor, lo menos que pasaba ahí era un descuido hacia los niños. Entonces, debe de haber alguna consecuencia de esto, ¿no? Y el sacerdote solo aparece ahí, como apenas embarradito, por dos cambios de nombre, de dos menores. Cuando fueron 130 los que detectó Carla Macías. Sí, y que él dijo que eran más de 300. Lo dijo en una entrevista a Reforma, a nuestro compañero Jorge Escalante, que en ese tiempo estaba en Reforma. Hay un video que él cuenta, porque son papás y mamás, y que los cura, dan su apellido. Él lo cuenta muy chavacanamente. Entonces, ¿cómo es posible que no se haya investigado esta red de corrupción? ¿Qué pasó con la gente que intervino en el registro civil? ¿Qué fue cómplice? O sea, no ha pasado nada. Y ahora, hay otra cosa que me llama mucho la atención de la información que publicamos hoy. Es que todos los menores son representados por el DIF, porque, bueno, pues no, están separados de sus familias por distintas causas. Y en todos, el DIF negocia, ¿no? Llega convenios con el agresor y ya, ¿no? O sea, no hay... Sí, incluso en el caso de la monja, que quemó los manos de la niña, la Procuraduría del Menor del DIF, que incluso debería ser una instancia que ya no tendría por qué existir, porque la legislación ha superado esa etapa en la que el DIF lo presenta jurídicamente a los menores. Ahora, depende de la Procuración de Justicia, del Ministerio Público, la defensa de los derechos de los niños y de los menores. Bueno, estableció un convenio con la religiosa, ¿no? Bueno, en todos los casos. Hay un caso de abuso sexual de una persona, ahora se me escapa el nombre, de un hombre que hace tocamientos a una menor de edad en dos... No es Leandro Martín. No, no es Leandro Martín. Y, o sea, está debidamente documentado eso y llegan a un acuerdo, ¿no? Con él. En la violencia contra mujeres no se puede llegar a este tipo de convenios. Son las cosas que me sorprenden. Ahora está el caso de Leandro Martín, que ahí solo aparece en dos causas. Una por violación, que la desestiman, y otra por cortar la libertad, retener a un menor. Cuando la sentencia hay muchísimas... Privación ilegal de la libertad. Sí. Hay muchísimos testimonios, hay testigos, hay gente que... Niños que vivieron la violencia, niños sin violencia física, sexual, cosas muy fuertes. Los vecinos, ¿cómo es posible? O sea, ni siquiera... O sea, no solo la protección llega al cura, sino a sus cercanos. Y en el caso de Martín, no han girado la orden de aprehensión, ¿no? O sea, la protección queda establecida y parece ser que antes de irse Miguel Márquez quiere, bueno, pues dejar este asunto cerrado en beneficio, en este caso, de quienes cometieron transgresiones y abusos contra menores. Yo quisiera recordar, leer el punto número dos de la sentencia de amparo de la juez Carla Macías, que establece una situación importante, dice Pedro Gutiérrez Farías, al ser director de la Ciudad de los Niños Salamanca, se le debe tomar en cuenta su probable responsabilidad en los hechos, o sea, en todos los hechos que aconteceron ahí, a pesar de que algunos de ellos no los hayan ejecutado. Y es una cita, dice, los directores de las organizaciones de asistencia social son responsables de garantizar la integridad física, psicológica, económica, social y jurídica adecuada a la condición de custodia de los residentes que tengan bajo su responsabilidad. O sea, él no puede eludir incluso cosas como lo que hizo la monja, Sochi. Pues no, porque había una responsabilidad. Y ahora estoy recordando, bueno, cuando yo hice el reportaje para Conectas, hice un cruce de información para saber cuántos niños, porque no tenemos la certeza de cuántos niños habitaron la Ciudad de los Niños en todo este tiempo y qué pasó con ellos. Y bueno, yo estuve haciendo preguntas. Y entonces hice un cruce entre la información que tiene el INEGI, que tiene un censo de albergues, la información que daba el propio cura, la información que tenía el DIF y lo que viene en la sentencia. Y no cuadraba ninguna, o sea, ninguna cifra coincidía, ¿no? Había enormes diferencias. La última entrevista... Pero estamos hablando de hasta cuántos niños en promedio. No tenemos idea. No tenemos idea ni cuántos tenían por año, ni nunca supieron cuántos fueron dados en adopción y dónde están. Pero si solo te habla de 300 a los que les cambió el nombre. Por ahí en una de las notas, justo cuando se desató el escándalo, él decía, o alguno de sus cercanos decían que habían beneficiado más de 2.000 niños. Pero no hay una cifra. No se sabe, no se les dio seguimiento a los niños que fueron dados en adopción. No hay nada. O sea, hay un total descontrol y hay una renuncia del DIF a una obligación. Yo le pregunté, en la última entrevista que concedió Alfonso Borja, cuando era director del DIF, yo le pregunté, le dije, a ver, o sea, ¿ustedes no les llama la atención esto? Y me dijo, sí, se está investigando. Pero no tenemos información. Luego agarró y se fue a la campaña del Diego. Sí, justo después supimos que se iba después de esa entrevista. Entonces, no hay, o sea, ha sido evidente todo este año el desinterés. Ahora la reaparición del sacerdote exigiendo que se le regrese su propiedad y que se le regrese a los niños que tienen sus apellidos, pues bueno, a mí me parece que es un escándalo, ¿no? Por eso ayer las organizaciones salieron a dar una rueda de prensa. Porque sí, ¿no? O sea, es total impunidad, total confianza del cura de que no pasa nada, que puede llegar y exigir lo que sea. Cuando en la sentencia misma se está hablando que se revisen sus finanzas y todo. Bueno, pues las propiedades van dentro del asunto económico de los albergues y las asociaciones civiles. Y aquí hay varios temas, porque efectivamente la sentencia es objeto de un, ¿cómo se le llama jurídicamente? Está impugnada. Y esto está en otro tribunal, un tribunal colegiado. A su vez, los integrantes de este tribunal colegiado pidieron que lo atrajera a la Suprema Corte. Sí, ¿quién se negó? A nivel de la Corte. La Corte lo tuvo en sus manos, lo analizó y lo regresa al tribunal colegiado en Guanajuato. Pero hasta donde yo tengo noticia es que la Suprema Corte no le ha notificado al tribunal que le regresa el caso. Entonces el tribunal colegiado no puede decir a... Lo tengo ya. Sí. Y aquí no sería descartable una protección al sacerdote Pedro Eutínez Farías proveniente de cabildeos del muy poderoso clero mexicano. Claro. Bueno, yo tengo noticias de fuentes al interior de la Suprema Corte que un día antes de que se discutiera estuvo el cura hablando con los ministros acompañado de personajes que lo estaban asesorando y se supone que a las organizaciones civiles les habían dicho que no se iba a discutir esa semana sino hasta la siguiente. Entonces de pronto nos enteramos que sí se discutió, las organizaciones defensoras de niños no pudieron estar, o sea, no tuvieron como el mismo trato, no tuvieron ese derecho de audiencia que tuvo el cura. Entonces, bueno, pues sí son muchas cosas. O sea, una red de poder que incluya políticos, probablemente al alto clero, y que deja de lado el tema de los derechos de los niños, de los menores de edad. Así es. Porque nada de esto estaría ocurriendo si el albergue estuviese funcionando de acuerdo a protocolos mínimos que exigen la ley, la norma, los acuerdos que tiene México para protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, y por eso hemos seguido viendo casos aquí en Guanajuato de violencia al interior de las instituciones. Frente a esto, Miguel Márquez asegura que en Guanajuato se ha avanzado mucho en materia de respeto a los derechos de los niños. Lo dijo estos días en un evento público, precisamente desde esta instancia, la Procuraduría de Defensa de Niños y Niñas y Adolescentes. Bueno, olvidaba el caso Ciudad de los Niños, o no lo olvidaba, porque parece que estaba preocupado por regresarle al sacerdote los bienes y los privilegios que tenía. Pues estaremos pendientes. Sí. Como lo están varios medios nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Así es, seguimos en el tema. Guanajuato, muchísimas gracias. Una pausa, regreso en un momento. Gracias.